¡Suscríbete! 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 mínimo, huichari nancama. Hicari nancama, 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 huichari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Hicari nancama, huichari nancama. Presidente, Presidente, Walter Ayala, defensa al Wimanta, ministro. Kamachikuna Rurana Huasimanta, yuxiskan Manta Pacha, rimanaguasikuna hasta Pucuñinta Kutichiska. Tutamantantaka, comisión de justicia Pachapi, jatumastari itaruraykamuska, ichaka pisipisillampin, rimaykamuska, ejército, FAP, jepakaj, comandante Kuna Manta. Mana ayingruazjan kumantan paikunataja urjurjuniko. Viernes, poncha upajmi, jayachisja Kachkani, comisión de defensama, jayipim, jayikuna Manta, prueba kunata apasaj. Jose Vizcarra, ejército, institución Manta, jepakaj, comandante, watsapi, imaymana, kelganakuskan kunata, zakeiska, ichaka manas, jayipika, imapisjucha jinaka, nyawincha kuncho. Jawaris, jayiman, jinaja, política roaipiñam, kaitaita kunakachkango, ichapas paikunatari kuzon, kongesoman, utahok, municipalidad man postulakta. Nyujajajaukalla, zonjutiyaskam kachkani. Pero suyunchispika, sinchi, wanyuchinaku ikuna, suwanaku ikuna kapun. Chairaiko maña charakanku, policiata, fuerzas armadas, institución, janapanampak, ichaka mana policiakuna, chayana pakuita, maña kuchtinkuka, manas, fuerzas armadas, institución, piliang axkunaka, yukzita, atinku manchu. Fuerzas armadas, jah, manam, suakuna, japixchu, yukzen jako. Manatagmi, investigación, tacho, ruanjako. Manam, chorakun jakuchu, policiakuna, paru, ainin, kuna manja. Chaijuño na kuipika, defensa alwimanta, ministro, yaka yakayak, amina kuiman, suzel paredes, kamachirurahuan, yayku ikunku. Yakipajmi, axkakuti, runakuna, josnyuan, jamuanchik, edekzichiku, yatampai, kuna jamunanku. Ministro, kamanan, yupai, chakuita, atinchu, cheraikupaita, mañani, kipa, rimaskanta, ukarikapunampak, manampipas, ka imanka, jamunchu, alienreksizkakanampak. Defensa alwimanta, ministro, kabirnes, punchao, tazkamachikuna, rurana, waziman, kutinka, kakomisión de defensa, chakampi, fuerzas armadas, institución, pehazin, sukuna, alwimanta, ribaninampak. Maríasara, pa iñatas, kariyan autoridad de transporte urbano, lima, kallao, liakta, kunapi, umali, kpai, kanikamu, manas, yank, enyintaka, saken, kachu, imalaiku, dikipaita, katumpa, payashanku, ima, imana, kuchakuramante, ychakarik, manas, chakunaka, nita, alien, chukama, nita, kamachiku, ikunapi, kasut, ychukashank, ala, cheikunata, huyaya, kamushka. Queda claro que es inconstitucional. Chuyatamu, yakamushkani, manam, suchukuzachu, chenja, inconstitucional, apakuimi. Manas, suchukun, hachu, nita, liamkaininta, kukuruna, liamkanan, bachuran, hachu. Presidenta Ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, María Jara, ni igamushka, liamkaininja, pichkauatapaxi, kachkan, inayataxi, inconstitucional, nisganchikaman, sichuzma, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suchukuininta, jisperachiptinkoja, nikamullashkatar, pim suchukunanta, chaskin, legal hatipainiuxi, kachkanman. Uyarichkaninyam, pim kailamkanaipi, jispinja, manauyainiuxmi, kachkan, huyaya, jaruna, kai institucion, piliamkanampax, kaktam, huyuchinku, sichuzma, manachanimpi, jurguruaptinko, chaijam, manam, legalchun, nita, lejitimu nisganchikchu, jayakullashkatar, Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silbata, payuan, rimapayanaku ikunampax, jukpachallapim, nyuha, jikuta payapti, jayakachimuarja, kimsa, oras, suyaikachimuarja, jinalaja, manatax, huyawarjacho, manam, taitaministruan, rimari ikurjanichu, kai kunatamu ya kai kamusha, huyawarjacho, kuna, tapuriptin, liamkei ninmantarixi, kachimuptin, karu kunapika y protector facial, huyata jarkakunapak, tapuptinkum, ni ikamusha, kai kamachikuija, jinaraxi sayarizkakachkan, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, protocolos sanitarios, nisjata, chanin, ta junta ikachinankama. Pedro Castillo, perusuyo, umayi ninchizka, Ricardo Soberón, payitariki, kamachizka, de vida institución, ta umayinampak, ichaka manan, liapanchu, aliinchu, kai, rexiku, iwan kakashanku, aide sepche, kamanta, umayih, liakishas kashan, kai kamachita, payman kuskankumata. Ricardo Soberón Garrido, presidente ejecutivo, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de vida kajpi, rixi y kachimuskakas, ja resolución suprema, kajnintakama, diario oficial el peruano, ukun takama. Ricardo, jari xinmi, kukalero kunata, jatung liam kai pimkanja, kukambriki, suyunchikpi, mastarikuchkan. Kainnumbramientum apakuchkan, fidel pintado pasapera, yuxikuskangmanta, payimikarunchakuruzha, liamkaskangmanta, manachaninkunatom, angiahuachkankichik, nispa. Kuklaumantañata, asociación, asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana, Aidece, umallig, berlindikes, nikamusha, liakipaia imanzi, chayachin, kai akliasjanku. Manam, uyanikuchu, chayitaita, akliasjakasjanda, payuanja, komunidad kunapim, asoan achkampi, kokatar puikanja. Soberón Garrido, abogado, jinayataj, postulazja, congresu, guasiman, elecciones parlamentarias, izkai waranja, izkai chunka, watapi, juntos por el peru, u kuntakama. Cheinayataj, debida umallig, kazha, izkai waranja, chunka, hukniu, huatapi, jipaperu, suyukamachih, oyanta, umalatazo, agliar, hupting. Ayacucho, sulke, suyumanta, pachañata, mario, u mali, jatun, kampañan, niskata, rex, kaximun, ronama, sin chis, kuna, aseguras, kapis, mana, aseguras, kankum, anghinaka, alien, kaiñen, manta, watu, konanku, pach, ya, kus, kai, kui, niskis, kai, ayacuchu, lak, tape, atenciun, medica, jinayataj, cirogia, niskankan, chainatan, presidente, ejecutivo de salud, mario, karuapuma, arimarimu, kai, lak, tamangmi, iskai, chungka, pichayok, alingiachak, especialista, kuna, kus, kachayarongo, kina, spankum, kai, lak, kai, niskantam, kai, alingiachak, kai, niskantam, almenara, jampina, vasimanta, ribaleate, jampina, vasimanta, sabugal, manta, hinalyataj, instituto nacional, kardiovaskular, niskankmanta, hinalyataj, centro nacional de salud, terrenal, niskankmanta. La unidad de la salud que tiene que tener el resto de precios de las personas a la salud o la salud. La medicina general tiene que tener una salud, nutrición, obstetricia, exámenes de laboratorio, ecografía. La salud de la salud tiene que tener la salud y la salud. La salud tiene que tener un nuevo punto de vista de la salud. La salud está en el centro de diálogo, el centro de diálogo, el centro de diálogo, el centro de diagnóstico oncológico. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video